En el Departamento de Caldas y muy especialmente en la Secretaría de Hacienda y muy particularmente en el Grupo Anticontrabando, estamos muy complacidos por el reciente informe que entrega la firma Invamer al Departamento. Este informe está indicando que durante el año 2021 el contrabando de cigarrillos en el Departamento de Caldas se redujo en un 6%. Este resultado tan importante para el Departamento de Caldas obedece al trabajo articulado que realiza el Grupo Anticontrabando de la Unidad de Rentas del Departamento de Caldas en conjunto con la Policía Nacional, la Polfa, la Policía Fiscalía Donera y la Federación Nacional de Departamentos, entre otros actores, así como la Fiscalía y la DIAN. Esto nos ha permitido que durante el año 2021 el recaudo asociado al consumo de cigarrillos esté cercano a la cifra de 59 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados al sector de salud, al sector educativo, al sector de infraestructura deportiva o deportes en general, así como también los recursos de libre destinación que han permitido financiar compra de predios o de microcuencas, entre otras inversiones que hace el Departamento. Por otro lado, en materia de cumplimiento de metas, es destacable la labor que hizo el Grupo del Plan Anticontrabando, el cual logró un promedio de 170 operaciones con actas de aprehensión y que logró con ello una cifra importante de comisos tanto de cigarrillos como de licores de contrabando.